Un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar Las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador La enseñanza, la comunicación, la tregua, bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera De penas, oportunidades y metas accesibles, un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible Raúl Morris en Radio Bimba Saludos y este es Radio Bimba Estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüest, Puerto Rico y para el mundo Por la WPRA 990 Sí, desde aquí, desde Mayagüest y para el mundo También, ustedes saben, repetimos los programas Todos estos programas los grabamos y los subimos a las redes sociales Ya sean YouTube y se retransmiten Ustedes pueden escuchar lo que realmente A lo mejor no tuvo la oportunidad de escucharlo durante este sábado Pero en otro sábado puede escuchar los programas Los subimos a YouTube a un canal que se llama Poesía PR Este quien les habla es el trabajador social, profesor Raúl Morris Desde Mayagüest, como mencionamos hoy por hoy Vamos a hablar sobre cómo esto, llamado la recesión Y estas dinámicas económicas afectan a nuestra familia Precisamente porque creo que seguimos escuchando lo mismo Los medios de comunicación hablando del mismo tema Y enfocándolo siempre en la negatividad Lo que ocurre desde el punto de vista negativo Y queremos aprovecharlo nosotros, aprovechar el espacio Y también enfocar esto en lo que puede ser una oportunidad La palabra crisis como tal significa por su definición Que es un proceso temporero Esto va a darse, tiene algún momento de finalidad Creo que para muchos ha sido también una revaluación De lo que viene siendo su vida Y cómo hoy tenemos que reevaluar dónde estamos parados Y a lo mejor con el entrenamiento, con la educación Con lo que tenemos en mano, ser creativos Pero vamos a entrar en ese tema y a profundidad Después de este pequeño editorial Empezamos con esta maravillosa canción que a mí me encanta La goza era precisamente porque Cuba se ha convertido en un tema internacional El Cuba está de moda Y a mí me agrada de corazón Sobremanera, fui a Cuba hace 20, no, no 20 años atrás A lo mejor como 16 años atrás Lo que traje conmigo cuando vine de Cuba fue una impresión espectacular A mí me encantó el cubano de Cuba La experiencia que tuve fue sorprendente Porque esperaba realmente ver una pobreza extrema Una gente prácticamente sin nada Caminando con una mano por la frente y una mano por atrás Porque me había creído, creo que sin quererlo Me había creído toda la propaganda que se estaba escuchando Yo viví en Miami por unos años Y en el mundo entero, inclusive en Puerto Rico La propaganda que tanto por muchos años se escuchó Sobre Cuba y la situación de Cuba Y cómo los cubanos están muriéndose de hambre Y siempre la comparación de que Puerto Rico se puede convertir en Cuba En cualquier momento que los Estados Unidos Ay Dios mío, se vayan de Puerto Rico Esto se puede convertir en Cuba Hoy por hoy, creo que más que nada Algo que resalta en los medios de comunicación Es que todas esas inventos Todos esos comentarios Todas esas imágenes Que la gente tenía de Cuba Hoy por hoy sabemos que son realmente mentiras O sea, lo que estamos viendo Estamos viendo en este mismo video Si ustedes tienen la oportunidad de ver el video Y lo han visto Si no, vayan, búsquenlo en YouTube Porque ese video de La Goza Era Y el tema Hay una serie de imágenes Donde están bailando en La Habana Y hago esta comparación Específicamente con ese video Pero puede buscar en lo que viene siendo TelesurTV.net O sea, hay montones de medios de comunicación En Grama.cu Puede buscar imágenes de gente Que está viajando a Cuba Norteamericanos, blancos, con ojos y dientes rubios Y los hispanos Los puertorriqueños Que he escuchado Inclusive Gente de políticos Que han visitado Tan reciente como Hace unos meses atrás La gobernadora Yo iba a decir la gobernadora La alcaldesa de San Juan Que fue a Cuba Para pasar unas vacaciones Igualmente Todas estas personas están regresando Yo creo que con unas imágenes particulares Que no era Lo que Yo creo que se esperaba ¿No? Cuando usted regresa de Cuba En el caso mío Cuando regresé La educación A mí me impresionó Yo fui para la Feria Internacional del Libro Compartí Con Cientos O miles De personas En la Feria Internacional del Libro Había casi Medio millón de personas En el primer día O sea, una cosa espectacular Increíble Eran guaguas que venían De diferentes partes De Cuba A la Feria Que se da En lo que es el Morro Para ellos Allá En el fuerte En el fortín De De la Habana Que se parece muchísimo Al de nosotros Como sabe Obviamente se construyó Por las mismas personas Por los españoles Y ahí llegaban Miles y miles Y cientos de miles De personas Eso Para mí fue Realmente Un rompe Esquema De lo que yo esperaba Y la experiencia Que tuve Espectacular Le recomiendo Si tienen la oportunidad Que vayan Si tienen la oportunidad Que vayan Yo Inclusive cuando regresé Compartí esta información En aquel entonces Hace años atrás Muchos años atrás Más de Más de 15 años atrás Que compartí esa información Y le dije Tienen que ir ahora Antes que le siembren Un McDonald's Allá En la Plaza De la Revolución Ese fue el chiste Pero Sabemos hoy por hoy Que nuestros hermanos cubanos Y ya era hora Que empezáramos Con esto De desmantelar Un bloqueo Que no tiene En absoluto Ningún sentido Por 50 y pico De años Oye Y han pasado Por la piedra Montones de presidentes Norteamericanos Y era todo un capricho Por un grupo De gente Bueno eso Eso lo podemos Analizar en otro programa También quiero mencionar Dentro de este mismo editorial Sigue Sigue ocurriendo En Israel El abuso Contra nuestros hermanos palestinos Sigue eso Y es Las imágenes Son bien penosas O sea El abuso Estamos hablando De gente Tirándole piedra A tanques De guerra Y Las muertes Que han ocurrido En las semanas No Y es triste Que Inclusive Hay unas protestas Que se están dando Amigos Y hermanos Palestinos Y amigos Y hermanos Israelitas Protestando En contra Del gobierno De El señor Netanyahu Y todos Esos individuos Que siguen Respaldando Este Esta barbarie Esta barbarie Abusiva Lo decimos Desde aquí Quiero Decirles Apuntar Por ahí Apunten por ahí Que estamos En elecciones O en los países Centros Suramericanos Muchos de ellos Están en elecciones Y esa es una de las razones Por las cuales La gasolina Está tan barata ¿No? Me encanta Que se esté dando Mucha de esta información En los medios de comunicación Precisamente Porque vamos a experimentar Estamos experimentando Y esa canción Que también canta Marc Anthony Con esto De los compañeros Allá en Cuba Esa canción También habla De esta unión ¿No? De los pueblos Latinoamericanos ¿No? Los pueblos Hispanos Parlantes Todo esta América Que le pertenece A los descendientes De aquellos Los reyes Y las reinas Que en algún momento Verán Ya sean los mayas O los incas O nuestros taínos Entre muchas otras Grupos aborígenes Y claro está Los nativos Norteamericanos Que lindo Que se está dando Esta unión ¿No? Que los Martí De la vida Los Albizu Los Hostos Los Betances Los Simón Bolívar Siempre Siempre Su discurso Su vida Su reclamo Su exigencia Siempre fue Que nos uniéramos Vamos a ser Muchísimo Más fuerte Unidos Y estoy hablando Particularmente Porque el tema De la política En Norteamérica En Estados Unidos La República De Estados Unidos Ya se está dando Y se está hablando De que el voto Latino Va a ser Muy importante Esas son cosas Que vamos a discutir En otro programa Este como tal Programa Quería hablar Sobre Que parte ¿No? De la visión De lo que discutimos En el programa anterior Que estamos hablando De este gobierno Que nadie ve Este gobierno Plutocrásico O la plutocracia ¿No? La plutocracia Que son los ricos ¿No? Más allá De los gobiernos Que están instalados En cada uno De los países Que administran ¿No? Los bienes Y las leyes De cada uno De esos países A nivel mundial Se ha estructurado Hay una serie De grandes corporaciones Inmensas corporaciones Que son los que Dominan La economía mundial Y por medio De la economía mundial Y ya podemos hablar De Kissinger Y aquí hemos hablado Montones de ocasiones De cómo En aquel entonces En los 70 Se hablaba del control Del petróleo Se hablaba del control De la economía Se hablaba del control De la comida Se hablaba del control ¿No? Y no por los gobiernos Sino por una gente Por una gente Mucho más allá De las estructuras Gubernamentales Que existen Ya sea en Estados Unidos En la Casa Blanca O en el Senado Ya sea en Puerto Rico Aquí en las estructuras Del Senado Y el Nuestro Cámara Cámara De representantes Etcétera ¿No? Ya sea el gobernador De aquí O ya sea el de Cuba O ya sea Inclusive México O cualquiera De los países ¿No? Eso En comparación Con Lo que viene siendo En esas grandes Corporaciones Que son quienes Influyen Y pueden Manipular Y por eso Mencioné Lo de la gasolina Y Puerto Rico Y como estamos Viendo Que hay una baja Aprovechenla Porque cuando Terminen Las elecciones En los países Centroamericanos Y ustedes Reque te comprobarán Como una cosa Está conectada Con la otra Porque precisamente En los próximos meses Eso se va a dar Estamos ahora Hablando de elecciones Allá en Argentina Estamos hablando De elecciones Allá en Venezuela Estamos hablando De elecciones Allá en México O sea O los Presidentes De esos gobiernos O primeros ministros De esos gobiernos Están en elecciones O sus cámaras O sus Senados Están en elecciones O sea Y esto ¿Cómo afecta Los precios De la gasolina? Ya ustedes verán ¿Por qué? Porque muchos De estos países Llámese Colombia Llámese Venezuela Llámese Brasil Los productos Uno de los principales Productos que tienen Es petróleo Muchos de esos países Y por eso La pelea con Venezuela Porque países Como Venezuela Están riquísimos Tienen una abundancia En petróleo Ya usted puede llenar Su tanque De gasolina De su carro Con un dólar ¿No? Está como a 10 El litro ¿No? Una cosa Realmente Con un dólar O 10 dólares Puede llenar Yo digo que hasta menos ¿No? 3 o 4 dólares Puede llenar su tanque Como tal Y eso Es una de las riquezas Naturales que tienen Esos países Y la razón por la cual Colombia Esta requeta auspiciada Es el país El tercer país En el mundo Que recibe subsidios De Estados Unidos Ustedes Han escuchado Que aquí Nosotros hemos discutido En muchas ocasiones El principal país Que recibe subsidios Subsidios O sea Dinero de gratis De los Estados Unidos Se llama Israel Eso lo sabe Todo el mundo Y si no lo saben Escríbanlo por ahí O sea Aquí se habla De que mira Que el mantengo Que los cupones Que las ayudas Que la cuestión De la tarjeta Que la salud Mire Israel recibe Un bloque de dinero De billones de dólares Y ellos Hacen con ese dinero Los que le deran ganas Eso es parte De lo que Ha hecho El gobierno Norteamericano Para mantener Un control claro Y Israel Tiene un poderío Impresionante Precisamente Por las razones políticas Y mediáticas A nivel mundial Porque ellos También tienen Son dueños De grandes corporaciones Que afectan Que pueden crear Influencia En Estados Unidos Ya sea Usando los medios De comunicación Warner Y Hollywood Hubo montones De diferentes medios Que ellos controlan Estoy hablando De gente Que las corporaciones De dinero De Israel Y claro está Ellos también Como ustedes Han escuchado Aquí Tienen una gran Influencia En él En la política Porque allá Se invierte Como acá En la política Y ellos Compran políticos Pero por eso Precisamente Es que reciben Ese gran Billetaje Por parte De Estados Unidos El segundo Egipto Yo no sé Si sigue segundo Pero yo sé Que Egipto Era el segundo Hace unos años Atrás Puede seguir Siendo el segundo De gobiernos Extranjeros Que reciben Billones de dólares Por parte De Estados Unidos Y allí también Está Colombia Con la misma Intención Tienen mucho Petróleo Y también Tienen un Control De las bases Militares Que están allí Y ahí está También Honduras Y ahí está También un sinnúmero Por eso Por eso Los ataques Siempre aquí Se discuten Esto De los eventos De nuestro País Pero usando El análisis Global Hablamos De que Aquí hay un Señor que está Visitando Argentina Que se llama Bernardo Kicksburg Él es un Economista Argentino Argentino Israelí Nacido En Israel Pero que Vive Como tal En Argentina Y es un Señor que ha Hablado Precisamente Sobre como La economía La economía Y las Desigualdades Afectan Al mundo Y afectan Las comunidades Y afectan Los países Y como Las desigualdades O sea Los que tienen Versus Los que no Tienen O sea Los que tienen El acceso Los que tienen El dinero Los que tienen La educación Los que tienen El poder Económico Y como Ellos Ese grupo Pequeño Que en ocasiones Se habla del 1% Son los que Controlan Los recursos Del planeta Versus El 99% Que somos El resto De nosotros Los que tenemos Que trabajar Los que nuestro Salario apenas Da Los que No tenemos La salud Porque No tenemos El dinero Para pagar Por ella No tenemos Las protecciones De la cuestión Legal Porque no tenemos El dinero Para pagar Por ellos Tenemos que Buscar Métodos alternos Los que no Nos alimentamos Correctamente Porque No es lo mismo Poder comprar De la mejor calidad Hay un doctor Espectacular De allá De Yauco Que siempre habla Que él Recomienda Una dieta Una dieta Precisamente Con la mejor Calidad En los ingredientes ¿Por qué? Y eso no lo dice Él exclusivamente Estoy hablando Ya Saludos al doctor Marín Que ya tiene Casi 100 años ¿No? 84 85 No estoy hablando Exclusivamente De él Estoy hablando De que Inclusive La dieta Mediterránea Habla de los mejores Productos Y muchos De otras De las mejores O sea Si usted come Comida chatarra Todos los días De seguro En algún momento Eso le va a pasar Factura Eso es un hecho Ya eso Es algo Es algo Que discutimos Y creo Que ya Garantizado Está teniendo Unos efectos Porque hace poco Han votado A montones De gente De Monsantos ¿Y cómo es que eso? ¿Se acuerdan de Monsantos? Esa compañía Que está aquí En Puerto Rico Que es La que experimenta Con esto De los genes En las semillas Entre otras cosas Y ha hecho Un sinnúmero De barbaridades Y sabemos Que los efectos De uno De los principales Productos Que ellos Que es El pesticida Y herbicida Esto Roundup Y ese Químico Que se usa Para Regar Sobre Las plantas Para controlar Las hierbas Y los insectos Que eventualmente Son parte De lo que usted Come Cuando se come La fruta O se come El vegetal O se come El arroz Toda esa Dinámica Poco a poco La gente Ha estado Identificando Y ha estado Excluyendo Y ahora dicen Que han tenido Que votar A un montón De gente A la calle No son los únicos Porque sabemos Que están Inclusive Cerrando Algunos De estos Lugares De comida rápida Y sabemos Que ha estado Afectando En los Estados Unidos Grandemente Precisamente Porque Porque la gente Está pensando Lo que está comiendo Y porque Necesita comer Bien Como las desigualdades Regresando Al Kicksburg Al señor Bernardo Kicksburg Doctor Bernardo Kicksburg El economista Argentino Precisamente En Puerto Rico Visitando Estos últimos días Hablando sobre Cómo las desigualdades Afectan A las familias Cómo las desigualdades Afectan A las comunidades Porque Si usted No tiene Acceso Por ejemplo A la educación Por ejemplo A la salud Por ejemplo A un buen trabajo Si usted No tiene Acceso A eso Eso va A causar Una Serie De De Incomodidad Que va A convertirse Que va De alguna forma A otra A convertirse En la criminalidad Que nosotros Vemos en las calles Porque siempre Pensamos Algunos Piensan Que aquellos Que están en la cárcel Están allí Porque simplemente Son pobres O simplemente Son criminales Porque nacieron criminales O son violentos De nacimiento Eso no es así Una cosa Tiene que ver Con la otra La criminalidad Está directamente Conectada En uno En uno De los principales Factores Conectados Con la violencia Los divorcios En los hogares Los divorcios Uno de los principales Una de las principales Razones Por las cuales La gente Se divorcia Es precisamente Por la razón Económica Y las enfermedades Hemos resaltado Aquí en montones De ocasiones Y reiteramos Hoy Que Las enfermedades O las condiciones De salud Están directamente Conectadas Con tu bolsillo O sea Si tú Tienes El billete Si tú tienes La En el caso No tienes que ser Mucho El dinero Pero si tienes El dinero Para cuidarte Mejor Vas a hacer Un mejor esfuerzo Nadie quiere Estar enfermo Precisamente Y entonces Conectamos Todo eso Con precisamente El uso De De la droga Y el narcotráfico En la calle ¿Cómo conectamos Eso con El narcotráfico Y el uso De la droga? Porque el uso De la droga Precisamente Se habla De que es Uno Ha llamado Auto Auto O sea Que usted Se Medica Automedicación Usted busca La forma Para poder lidiar Con las situaciones Difíciles Económicas Regresando A lo económico Precisamente Usando Drogas Hay gente Que lo hace De esa forma Hay gente Que no tiene Otra alternativa Y ahí podemos Conectar La dimensión Educativa Con esa otra ¿Qué tiene que ver? Que uno Busca la manera De lidiar Con las situaciones Difíciles Usando Droga No estoy diciendo Que todas las personas Que usan droga Ese no es el caso Pero cuando usted Pregunta Y nosotros hemos tenido La oportunidad De leer estudios Y también De preguntar Directamente Cuando usted pregunta Las razones por las cuales La gente usa la droga Es precisamente No es porque No No tiene otra Opción O sea Es porque Cuando usó La droga No se trabajaron Algunos de los problemas Precisamente Que pudieron Haber sido Manejados Mejor Pudieron haber sido Enfrentados Mejor En su juventud O en su niñez O sea Siempre De alguna forma En su gran mayoría Detrás de cada uno De esos usuarios Detrás de cada una De esas personas Hay un sinnúmero De problemas Y ahí regresamos A la cuestión económica Porque no tenían acceso Por ejemplo A un psicólogo A un psiquiatra A un médico Que le pudiera ayudar Y no tenían El dinero Para poder intervenir Antes Precisamente Antes de llegar Al uso De la droga Por eso se habla De la automedicación La criminalidad Y hablamos Del narcotráfico Precisamente Está conectado Con La economía Precisamente Porque es Una estrategia Económica Que se usa Para generar Ingresos O sea Cuando usted No puede Buscar trabajo No tiene No hay trabajo Que le pague Lo que usted Merece Que le pague Y eso Eso se determina De acuerdo A los gastos Eso se determina De acuerdo A cuánto cuesta Por ejemplo La canasta De alimentos Eso se determina Por ejemplo De cuánto cuesta La gasolina O sea No es tener un trabajo Que esté Subempleado Eso es suficiente Porque no le va a dar No importa Usted tiene Cuatro o cinco trabajos No es suficiente Para poder pagar Por eso es que hablamos Cuando esa gente Se va para los Estados Unidos Que plantean Que ya me pagan Un montón de dinero Cuando yo Y sí Pero la renta La renta De un apartamento Cualquiera De un cuartito Te va a costar Mil y pico de dólares No es lo mismo En Puerto Rico Ganarse mil y pico de dólares Que en Estados Unidos Ganarse mil y pico de dólares No es lo mismo Porque aquí Con mil y pico O con dos mil dólares Usted vive bien Allá Con dos mil dólares Usted está apenas sobreviviendo Eso es un hecho Busquen las estadísticas Busquen la información De la gente Que se va Y regresa Entonces Los efectos En la familia Precisamente Sobre la recesión La economía Lo que plantea El señor Kicksburg Los efectos En la comunidad Los efectos En el acceso En esas De esas desigualdades Son temas Que discutimos aquí Porque tienen solución Precisamente Este es Una oportunidad Para aquellos de ustedes Que siempre han tenido Esa inquietud De hacer algo diferente Y no estamos hablando De hacer algo subterráneo Estamos hablando De crear sus propios negocios Miren En las últimas semanas En los últimos meses En los últimos años Yo he visto Muchísimas Nuevos Pequeños Negocios En todos Los municipios Y yo viajo Alrededor de toda la isla Constantemente Estamos hablando De Más y más Gente Están usando Están buscando Están creando Ideas Para precisamente Generar ingresos Y eso Es algo muy positivo O sea Ahora usted va Por ejemplo A los A los pulgueros Y hay un montón De gente allí Que no habían Hace 5 o 10 años Atrás En las carreteras En la En los diferentes Espacios públicos Por ejemplo Gente vendiendo Comidas Gente vendiendo Dogs ¿No? Gente vendiendo Artesanía Gente haciendo Manualidades Y buscando Lugares y Espacios Donde se genera Hemos mencionado Aquí en montones De ocasiones Los mercados Agrícolas Juventud Regresando A la Agricultura Como una Opción Económica Eso es Fantástico Eso es a lo que Hemos estado viendo En Puerto Rico No estoy hablando De China No estoy hablando De Venezuela No estoy hablando De Nueva York Estoy hablando De que en Puerto Rico Hay una serie De gente Jóvenes Principalmente Yo siempre resalto El mercado orgánico De Rincón Precisamente Porque allí Vemos Juventud Gente Jóvenes Estoy hablando De entre 20 30 años Regresando a la finca Trabajando a la finca Y llevando sus productos A espacios Para poder venderlos Y no estamos hablando Del viandero Cualquiera Estamos hablando De un viandero Y sin quitarle el mérito ¿Verdad? Que hace un proceso De medir De respetar la naturaleza Lo más orgánico Natural posible Usando métodos Sin pesticidas Sin herbicidas Y eso es un mercado Orgánico Agrícola Natural Eso es lo que está Ocurriendo en Rincón Todos los domingos Desde las 8 A la 1 de la tarde Se da ese mercado Y ahí usted va Y va Y va a ver Un montón de gente Buscando esos productos Lo mismo está ocurriendo Por ejemplo El sábado Este sábado Este sábado Se está dando Por cierto El segundo mercado En Aguada En Aguada Precisamente Aguada o Añasco Yo siempre confundo Esos dos Pero se está dando Ese mercado Por la noche De 3 de la tarde A 9 de la noche Es un mercado Donde la gente Va a vender Los productos orgánicos Y hay una clientela Este está empezando Este es el segundo Pero ya el otro Cumplió casi 10 años Estamos hablando Del de Rincón El de Ponce Ya está en su segundo año Y estamos hablando De que hay uno en Aguadilla Y hay un sinnúmero De diferentes lugares Se nos ha acabado El tiempo Estamos todos los sábados Aquí desde las 10 y media Hasta las 11 de la mañana Este ha sido Otro programa Desde Maya West Puerto Rico Radio Vemba Cuídense mucho Y bendiciones Para contactar a Radio Vemba Ustedes pueden comunicarse Vía teléfono 787-222-5590 Este es el celular De este servidor Raúl Moris Igualmente pueden contactarnos Vía las redes sociales Ustedes encontrarán Que en Facebook Estamos como Radio Vemba Puerto Rico 990-WPRA Nos pueden definitivamente También encontrar En Twitter Radio Vemba WPRA 990 Estamos para servirle Escuchar sus Aportaciones A este programa Y a la vez Agrandar Agrandar El conocimiento Como parte De este Cerebro colectivo Que compartimos Hoy en día Con lo que viene siendo El internet Y Las redes Del mundo Gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!